Nacional de Comercio de Ciudad Juárez anunció un operativo especial de seguridad, seguridad vial y seguridad policiaca que se llevará a cabo durante estos días en las tiendas y centros comerciales. Donde vamos a hacer recorridos incluso en el interior de los estacionamientos de los centros comerciales y vamos a tener cada 30 minutos contacto con las personas que estacionan vehículos. Esta realidad que va a vigilar los accesos, el buen tránsito de la gente que se acumula en estos días y la policía municipal que va a estar dando rondines en todos los centros comerciales y en todos los lugares de transacción para cuidar que no sean asaltados, que no sean abusados, que no sean sorprendidos. Se desplegará un importante número de elementos preventivos que permanecerán realizando labores de prevención y vigilancia en los distintos centros y plazas comerciales, brindando asistencia tanto a los comerciantes como a los consumidores. Buen fin 2023 se realizará del 17 al 20 de noviembre y durante esos días los consumidores estarán protegidos tanto en el área financiera como seguridad, o al menos eso dicen las autoridades. Usted sabe que este programa a nivel nacional surgió en Juárez. Si en Juárez compramos, todos ganamos. Así es que la invitación es que usted pues deje su dinerito aquí, no cambie los pesos por dólares y si trae dólares pues que los invierta aquí.